Les saluda Manuela Bastidas a través del espacio Todo Cambia, espacio que se conduce a través de la página oficial de Manuela Bastidas Juntos por el Perú. El día de hoy vamos a día jueves 20 de mayo del 2021 a 16 días específicamente de ir a la segunda vuelta y justamente estamos con una serie de entrevistas de personalidades, de personajes, de entendidos y de personas comprometidas con defender nuestra democracia, con defender los derechos de los pueblos, con defender la postura no solamente de las izquierdas sino de los sectores que en estos últimos 30 años hemos visto postergados todos nuestros derechos en nuestra patria, el Perú. Este espacio tiene como propósito hacer memoria. Este espacio tiene como propósito hacer, recordar e informar a los jóvenes el por qué no debemos de apostar por Keiko Fujimori y lo que ella significa. recordemos de que ella fue primera dama de la dictadura en una etapa, un periodo en el que fue pues no solamente espacio en el que se conculcaron todos nuestros derechos, se violentaron a nuestras mujeres, se desaparecieron muchos, muchos, muchos estudiantes universitarios, se esterilizaron mujeres, se quebró el orden constitucional, es el inicio de toda una serie de corrupción, corrupción que ha asumido en la crisis y en la miseria a nuestra patria. Es por eso que creemos conveniente en un escenario en el que vamos a elegir a nuestro próximo presidente de la república, es necesario que a través de estas plataformas hagamos incidencia para que justamente contrapecemos todo lo que está realizándose en este momento en nuestra patria a través de los medios capturados por la derecha, medios de desinformación, medios que no solamente se están encargando de generar miedo y terror a una población que va a ir este 6 de junio a elegir a sus autoridades. Entonces, estas plataformas y este espacio nos ponemos al servicio de nuestra patria para desde el exterior también decirles que los peruanos en el exterior, los más de 3 millones de peruanos que estamos fuera de nuestra patria, estamos comprometidos con los destinos del Perú y con el hecho de que no vuelva más la corrupción, no vuelva más la mafia fujimorista y que encarna claramente Keiko Fujimori y todo este equipo técnico, político y un prontuariado realmente que asusta, que causa eso sí terror y que los peruanos decentes y conscientes no podemos permitir que se perpetúen en el poder. Treinta años que nos han sumido en la crisis, en el hambre, en muerte, en quebrantamiento del orden institucional. Treinta años en el que los valores y la fibra moral de nuestra patria se han perdido. Entonces es menester de aquellos peruanos dignos y conscientes que hagamos incidencia a puertas de un proceso electoral importantísimo para nuestra patria. El día de hoy tenemos como invitado especial para que justamente podamos conversar este y otros temas relacionados al Perú a una personalidad. A Gustavo Espinosa Montesinos, él no solamente fue profesor de educación secundaria y periodista, también incursionó en la vida política del país desde los últimos años de la década del cincuenta y a lo largo de su accionar ha cumplido diversas tareas y representaciones, no solo como dirigente universitario, presidente de la Federación de Estudiantes de la Escuela Normal Superior de la Cantuta, presidente de la Federación de Estudiantes del Perú y toda una larga trayectoria sindical. Vamos a darle pase a nuestro invitado especial, pues al señor Gustavo Espinosa Montesinos. Bienvenido a Todo Cambia, espacio que se dirige desde la ciudad de Milano, Italia y que llega a diversos continentes donde hay un peruano. Muy buenas noches, bienvenido. Le saluda Manuela Bastidas, señor Gustavo Espinosa. Muy buenas noches, Manuela. Un placer saludarla. Buenas noches a ustedes. Para nosotros es buenas tardes. Estamos desde el Perú ciertamente a disposición de ustedes para responder a las preguntas que consideren convenientes. Bien, estamos en un momento histórico para el Perú. Un momento de no solamente la gran posibilidad de cambiar los destinos de nuestra patria, sino también la posibilidad de poner al frente de la conducción de nuestro estado peruano a un docente, a un profesor, a un hombre que se identifica con la clase popular, a un hombre que ha encarnado y que está justamente causando no solamente expectativa, emoción social, sino esperanza para un pueblo peruano que ha visto no solamente robada sus recursos, sino también nos han robado la esperanza. ¿Cómo analiza este escenario actual Gustavo Espinosa? Bueno, efectivamente, el Perú está en una encrucijada, en vísperas de una confrontación decisiva, donde se encuentran, digamos, dos mensajes planteados en el escenario político. Representa a Keiko Fujimori el continuismo, el modelo de dominación tradicional, el modelo neoliberal, la expresión de la vieja sociedad que ha entrado en una profunda crisis y que ha generado problemas prácticamente insolubles en las condiciones actuales. Y, por otro lado, la candidatura de Pedro Castillo, que implica una alternativa de cambio real, de avance en un territorio nuevo, distinto, progresista, con modificaciones significativas en la estructura económica y social del país y con avances importantes en el área social. Hay que destruir, en realidad, dos mitos. Keiko Fujimori no es demócrata, es autoritaria, es dictatorial, es neonazi. Y Pedro Castillo no es comunista, es simplemente un maestro rural identificado con las demandas populares que ha surgido como la expresión del movimiento rural, campesino, agrario y pauperizado de la sociedad peruana y que tiene una opción más o menos socialista, más o menos progresista, pero que tampoco tiene una estructura y una organización definida ni una orientación absolutamente homogénea. Se podría decir que en el escenario de Castillo hay un torrente, que es el torrente popular. Es un torrente más o menos heterogéneo, más o menos multánime, donde coexisten diversos segmentos, diversos sectores. Hay núcleos más avanzados que otros, pero todos están unidos por el anhelo de derrotar a la mafia tradicional y por abrir paso a un, digamos, camino transformador del escenario peruano. Ha señalado usted un tema bastante importante, un camino transformador en un escenario en el que esta pandemia mundial ha golpeado fuertemente a nuestra patria, un escenario en el que la crisis política, la crisis económica, la crisis institucional, ha develado no solamente de que estos treinta años, y hay que señalarlo con voz fuerte y firme, treinta años que nos gobierna la derecha, ¿no? Y que ellos sí se han perenizado en el poder, pero de que en este momento el Perú está haciendo aguas por donde se la vea, ¿no? Entonces, ese Perú que queremos ver transformado, esa esperanza de que están cifrando miles y miles de peruanos en Pedro Castillo y que está siendo atacado por una prensa que responde a los intereses de esta clase dirigencial, esta casta política que nos está oprimiendo. ¿Cómo ve el papel de los medios en este momento? Bueno, los medios de comunicación responden a los intereses de la clase dominante. Se puede decir que prácticamente casi un noventa por ciento han cerrado filas en torno a la candidatura de la señora Fujimori, argumentando que lo que están defendiendo ellos es la democracia, están defendiendo la estabilidad económica, están enfrentando el inminente, entre comillas, peligro comunista, y están ciertamente denunciando la posibilidad del resurgimiento del terrorismo en la vida nacional. Están buscando intimidar a la población, asustar a los ciudadanos, porque en verdad ellos mismos están asustados. Y lo que quieren es no estar asustados solo ellos, sino lograr que toda la ciudadanía comparta su miedo y que efectivamente se asusten todos y que cautivados por el terror terminen votando por la señora Fujimori. Este es el escenario concreto. A partir de allí se mueven los diarios de circulación nacional, las principales emisoras y los canales de televisión. Prácticamente estos últimos, todos, sin excepción, han cerrado filas con la señora Keiko Fujimori. Lo que ocurre es que en realidad los medios de comunicación han perdido completamente credibilidad. Claro, a fuerza de machacar y machacar y decir lo mismo y golpear en la misma dirección, todavía logran alguna audiencia en los segmentos más atrasados de la vida nacional. Pero mayoritariamente ya han perdido categoría, ya han perdido audición en amplios sectores de la vida peruana. En realidad la gente sabe que lo que dicen los medios es básicamente mentira y que están distorsionando las cosas. Por eso es que fácilmente se puede demostrar la parcialidad. Hay un hecho que es absolutamente claro. Es que a partir de, digamos, de la segunda vuelta, los medios de comunicación no dicen una palabra del pasado de Keiko Fujimori y sí dicen muchas cosas del futuro de lo que va a ocurrir en el Perú si ganara hipotéticamente Pedro Castillo. Entonces el pasado de Keiko Fujimori ha quedado casi santificado. Ella misma sale tarde, mañana y noche a la televisión a decir que ha corregido sus errores, que con motivo de su prisión ella ha pedido perdón a Dios, que se ha reconciliado con la divina providencia y que ahora está en olor de santidad dispuesta a rectificar su vida y a corregir sus pecados, a redimirse y a ser un gobierno de unidad nacional. Y en ese sentido es que ha logrado efectivamente la coincidencia de todos los segmentos de derecha y de centro derecha que han cerrado filas con ello. Por eso Hernando de Soto, Rafael López Aliaga, el PPC, el cogollo alanista del APRA, César Acuña con su Alianza para el Progreso y otros pequeños núcleos, incluso el sector derechista de acción popular con García Belaunde y Diez Canseco, han cerrado filas con Keiko Fujimori y han sumado fuerzas en esa dirección. Pero en realidad esa alianza, en lugar de sumar apoyo ciudadano, les ha restado, porque la gente se ha dado cuenta que es un cargamontón, que es simplemente una suma de mafias, es una suma de pequeñas cúpulas corruptas que han envilecido la vida nacional en los últimos 30 años y que son culpables de todo lo que ha ocurrido. En realidad, en general, la sociedad peruana ha estado en un proceso de descomposición más o menos acelerado, sobre todo a partir de los últimos 20 años. Pero esta pandemia ha puesto prácticamente la pica en Flandes, porque esta pandemia ha desnudado de una manera absolutamente concreta todos los males de la sociedad peruana. Entonces, por ejemplo, se ha demostrado que el servicio sanitario es pésimo. El Perú tenía 200 camas UCI al iniciarse la crisis sanitaria, ahora tiene 2.900 camas UCI, pero eso no es suficiente, hay mucha gente que muere sin poder encontrar cama UCI, porque el sistema sanitario está completamente desbordado, pero está desbordado ahora que tiene 2.900 camas UCI, cuando se inició la pandemia tenía 200. Lo mismo ocurre con los hospitales, el servicio de salud, las postas médicas y los propios profesionales de la salud. En el Perú, por ejemplo, hay 700 médicos intensivistas, pero sin embargo, 700 médicos intensivistas no alcanzan para la población peruana. Se calcula que 450 de ellos trabajan en Lima, con lo cual ocurre que en ciudades tan importantes como Puno, o como Piura, o como Loreto, no hay absolutamente ningún médico intensivo. Discúlpeme que le corte, ¿dónde quedó ese desarrollo económico de que tanto se fanaba la derecha? No, no hay ningún desarrollo económico. Lo que ha habido es un enriquecimiento de la clase dominante. Ellos ahora viven bien, viven bien y mucho mejor de lo que vivían antes. Por eso cuando ellos dicen la democracia permite que el Perú viva bien, se están refiriendo a la vida de ellos. Ellos viven bien, mejor que antes. Pero ciertamente millones de peruanos viven peor y peor que antes. Viven mal y más mal que antes. Entonces se han, digamos, distanciado los abismos sociales, se han profundizado las grietas en la sociedad peruana, de tal modo que en Lima mismo, en la capital de la República, donde hay 10 millones de personas, hay 3 millones de personas que no tienen agua, no tienen desagüe, no tienen luz, no tienen servicios elementales, no tienen siquiera educación. Y entonces hay problemas sumamente serios de transporte, de trabajo, de vivienda. El neoliberalismo ha podido poner en evidencia el hecho que en este momento el 82% de la población económicamente activa carece de un puesto de trabajo. Tiene un puesto de trabajo eventual. O es vendedor ambulante o es taxista. Pero como no puede ejercer su corrección, su actividad de vendedor ambulante, por todas las medidas sanitarias que se han impuesto, y como ser taxista tampoco les es rentable, entonces viven prácticamente a salto de mata. No tienen un puesto de trabajo. No tienen una actividad definida. Entonces toda esta orquestada desinformación que están haciendo los medios de comunicación secuestrados por la derecha tiene como propósito generar miedo porque ven justamente con temor que serían ellos los que perderían toda una serie de gollorías que les ha sido de beneficio solamente para un grupo de poder. Claro que sí, pero lo que ocurre es que aquí, no sé en otros países cómo es la cosa, pero por lo menos acá, los privilegios que tiene la clase dominante son absolutamente extremos. Son sumamente onerosos. Están completamente fuera de cualquier realidad, de cualquier escenario normal. Por ejemplo, acá se planteó en el marco de la crisis esta sanitaria la posibilidad de demandar, colocar, definir un impuesto a las sobreganancias, muy altas ganancias de personas o de empresas. Bueno, eso se ha dicho que eso no puede ser, eso es chavismo, eso es socialismo, eso es comunismo, ese es un igualitarismo extremo, eso no se puede permitir. Bueno, quien sostuvo, quien propuso eso fue Vizcarra. Y entonces, a partir de ahí, le ha habido una campaña contra Vizcarra y finalmente lo han terminado liquidando a Vizcarra. Efectivamente. Bueno, pero en Estados Unidos, el señor Joe Biden ha planteado la necesidad de poner impuestos a las grandes empresas y a las sobreutilidades. eso en Estados Unidos parece absolutamente normal y en otros países de América Latina también ha parecido normal. En Argentina han puesto sus impuestos y a nadie le ha parecido una cosa desorbitada. Lo mismo ocurre con otras cosas. El precio del balón de gas en el Perú es el más caro de América Latina. Pero nosotros somos el primer productor en la región de gas. Entonces, nosotros vendemos el gas peruano al equivalente de dos soles el balón de gas al exterior. Pero al ciudadano peruano que compra un balón de gas le cuesta cincuenta soles el balón de gas. Ese balón de gas que nosotros vendemos a dos soles los gobiernos que nos compran ese gas lo venden a sus ciudadanos al equivalente de doce soles. O sea, ellos ganan diez soles por vender el balón de gas nuestro. Pero ellos lo venden a doce soles. En cambio, el gobierno peruano lo vende a cincuenta soles a los ciudadanos peruanos. ¿Por qué? Porque esas son sobreutilidades que obtiene la clase dominante. Bueno, eso está ocurriendo en todos los segmentos. Lo mismo ocurre con la educación, por ejemplo, donde las, digamos, el servicio privado de la educación se ha convertido en un gran negocio de algunos, donde efectivamente las universidades privadas son un gran negocio precisamente del señor César Acuña de Alianza para el Progreso. Entonces, en general, ellos han utilizado el Estado con el propósito de multiplicar sus ingresos y su riqueza. y ahora lo que ven es que eso se les acaba, eso se les cierra, esa posibilidad. Nadie les va a quitar nada porque no se les va a expropiar nada ni se les va a arranchar nada. Lo único que se puede hacer es impedir que ellos sigan robando, sigan esquilmando y sigan beneficiándose de las utilidades del Estado en beneficio propio. Es decir, que no sigan incrementando sus riquezas en la proporción desmedida en que lo vienen haciendo. Eso es lo que se puede hacer. Eso es lo que les aterra. Por eso la campaña diciendo no, eso es el comunismo, eso es imponer impuesto a la riqueza, eso es impedir la inversión privada, eso es generar dificultades para los empresarios que son los promotores del desarrollo. Ahora mismo ellos desarrollan la tesis de que el dinero, el capital es el que genera la producción, que el capital es el que genera el empleo, que el capital genera el bienestar, que el capital genera la riqueza y no quieren admitir que no es así, es el trabajo el que genera el capital. Usted ha señalado bien el hecho de que no solamente la educación, la salud, el empleo precario y a esto se añade el hecho de que tenemos no solamente estos medios de información que generan montajes burdos, millonarias campañas de desinformación que son ellos los que están generando miedo y terror y a esto se añade y hay que señalarlo, veíamos con mucha preocupación hace unos días que Keiko Fukimori ha presentado a su equipo técnico, pero en ese equipo técnico nos hace regresar al pasado, a los años noventa, el hecho de que tenga en ese equipo técnico a Aguinaga quien es responsable de las esterilizaciones, a Tudela, a Campodónico, a Vaca Campodónico, que es, sí pues, acusado de corrupción, todas unas joyitas y que eso significaría estar regresando al escenario nefasto de los noventa, Gustavo Espinosa. Claro que sí, pero en realidad el problema es doble porque no se trata solo de regresar al escenario de los noventa para aplicar la política cruel y despiadada de los noventa. Eso ya de por sí es aborrecible. Ya, pero hay otra cosa peor todavía, es que toda, toda la gente que integra el equipo de asesores de Keiko Fujimori o prácticamente todos, tal vez haya uno u otro de excepción, todos, han sido ya procesados y condenados por diversos latrocinios. Han cumplido en unos casos penas de cárcel, en otros casos no han cumplido penas de cárcel porque han logrado eximirse de eso, algunos como Campodónico se fugaron del país y fueron capturados en Argentina y traídos esposados para ser confinados en una prisión, juzgados y sentenciados. Es decir, todos son reos de alta peligrosidad que han sido procesados, sentenciados, condenados y han tenido en la mayoría de los casos que cumplir sanciones por delitos comunes vinculados a latrocinios horrendos cometidos contra la vida nacional. Bueno, ellos son los asesores de primer nivel y los próximos ministros del gobierno de Keiko Fujimori si es que ella sale elegida. Por eso es que Keiko tiene tanta resistencia porque incluso hay gente que dice bueno, nosotros no conocemos a Pedro Castillo, no tenemos confianza en él, no sabemos lo que quiere, pero les da vergüenza decir, ah bueno, pues en ese contexto entonces vamos a votar por Keiko Fujimori porque eso ya es una vergüenza. Nadie que tenga un mínimo de dignidad personal puede decir yo voto por Keiko Fujimori. Los que dicen yo voto por Keiko Fujimori se guardan y dicen en realidad no estamos votando por ella, estamos votando por la democracia, estamos votando por la estabilidad, estamos votando contra el comunismo, contra el terrorismo. Incluso César Acuña tuvo la infeliz iniciativa de decir no estamos votando por una persona, estamos votando por Keiko Fujimori. Como diciendo Keiko Fujimori ni siquiera llega a la categoría humana de persona, es cualquier cosa, en realidad ellos mismos no se atreven, se avergüenzan a admitir que están apoyando a Keiko Fujimori, no se atreven a sostener eso. Es que la catadura moral de esta persona o de esta señora entre comillas, la catadura moral es realmente preocupante, no solamente para los peruanos, sino para la imagen en el exterior, ¿no? Porque ya diversos medios a nivel internacional están dando cuenta de lo que significaría que Keiko Fujimori, una mujer, una señora con claros indicios de corrupción, con un pedido de 30 años de prisión que llegue a conducir los destinos del Perú, realmente es preocupante. en este escenario en el que se pretende terruquear, en el que se pretende meter miedo, en el que se nos dice, se nos señala a los que apostamos y a los que decimos no a la mafia criminal de los Fujimoristas y sí a esta postura, a esta propuesta de Pedro Castillo, en torno a él se están uniendo las izquierdas, ¿cómo analiza este nuevo escenario? ¿Es esperanzador? Bueno, en realidad lo que ha ocurrido es que en la práctica se ha producido la unidad de la izquierda, es decir, se trabajó mucho y se demandó mucho y en el momento popular creció mucho la exigencia de que la izquierda se una y durante 20 años o 25 años no se unió y no se unió porque primaron los intereses personales, los criterios y los intereses de grupo, los afanes individuales, el electorerismo y que hicieron gala los núcleos y las capillas indigentes de los partidos de la izquierda. Entonces, todos los intentos de unidad fracasaron. Pero ahora se ha llegado al caso concreto en el cual solo hay un candidato de izquierda que pasa a la segunda vuelta y el otro es el candidato de la derecha. Si hipotéticamente hubiera ocurrido que dos candidatos de izquierda hubieran pasado a la segunda vuelta no se habría producido la unidad, se habría mantenido la división. Pero ahora como hay uno solo de izquierda y como el enemigo es tan grotesco y tan deleznable, tan humillante acercarse a él que todas las fuerzas no han tenido otra alternativa que decir, bueno, pues sumamos fuerza en torno al profesor Pedro Castillo. Entonces, se ha producido la unidad. Esta unidad no es solo una convergencia electoral. ¿Por qué? Porque se han sumado los equipos de gobierno de los distintos segmentos de la izquierda. Es decir, el Frente Amplio ha aportado a algunos especialistas juntos por el Perú ha hecho lo propio. Nuevo Perú también ha dado lo mismo. Independientes de izquierda que estuvieron en posiciones intermedias se han sumado también de tal modo que ahora la imagen de la candidatura de Pedro Castillo es una imagen mucho más amplia que lo que fue inicialmente que respondía a la imagen del partido fuerza el Partido Perú Libre que es el que lo inscribió como candidato originalmente. Entonces, la izquierda ha crecido y en esta lucha se ha cohesionado. Por eso, incluso, independientemente del resultado electoral en el hipotético caso que Keiko Fujimori ganara ya el pueblo se ha puesto de pie y entonces Keiko Fujimori no podrá hacer un gobierno elementalmente estabilizado. Tendrá una oposición que desde el día siguiente va a comenzar a golpearlo y va a ser un gobierno absolutamente desacreditado en el país y además repudiado en el exterior porque como tú misma estás diciendo en el exterior todos saben cuál es el papel de Keiko Fujimori y entonces el Perú va a aparecer con un gobierno apestado. y es que las cosas contra Keiko Fujimori son de extrema gravedad. El solo hecho por ejemplo de recordar que ella fue a los 17 años primera dama de la nación porque su padre Alberto Fujimori destituyó a la esposa a la madre de Keiko que era la primera dama y la reemplazó por Keiko inmediatamente al hacer eso encarceló secuestró encarceló y torturó a la madre de Keiko y la madre de Keiko supo de todo eso y aceptó el cargo de primera dama y ha mantenido ese privilegio de primera dama durante varios años demuestra el perfil siniestro de ese personaje y bueno pues si a eso se le suma todo lo que ha hecho después incluso lo que hizo con los 73 congresistas con los que formó la inmensa mayoría parlamentaria electa el 2016 y que finalmente hizo crisis el 2019 y generó el cierre del parlamento y que luego derivó en el golpe de estado de Merino entonces tenemos una lideresa política de completamente desencadar Gustavo Espinoza es una lideresa política o es nítidamente la jefa de una organización criminal y en esto también está Kenji Fujimori a quien vimos hace unos días abrazándose en ese escenario en ese show que fue armado absolutamente para las cámaras y que nos deja un sin sabor en el sentido de que como manipulan no solamente a la población sino como la prensa vuelvo a decir se presta a eso definitivamente no alcanzaríamos a terminar de analizarla psicológica psiquiátricamente a estos hermanos que es tanto su ambición por tener poder o por escaparse de la justicia bueno yo he utilizado el término lideresa política de manera eufemística para referirme al hecho que ahora es candidata presidencial pero César Hildebrand en este sentido tiene razón cuando dice no es ninguna dirigente política es la jefa de una mafia envilecida que ha hecho un inmenso daño a la vida nacional esas son palabras textuales de César Hildebrand que ciertamente millones de peruanos suscriben hoy efectivamente se trata de una mafia de una mafia completamente corrupta ahora si nosotros escuchamos lo que decía Keiko lo que decía Kenji Fujimori Kenji Fujimori el hermano el varón lo que decía Kenji Fujimori de Keiko hace dos años nos quedamos de una pieza si la y comparamos eso con lo que ahora es el accionar de Kenji Fujimori porque hace dos años Kenji Fujimori decía que su hermana era corrupta que lo que quería era perpetuarse en el poder que tenía métodos autoritarios que utilizaba procedimientos delictivos que era una mafia siniestra y que merecía el repudio de todos los peruanos eso decía hasta hace un año hasta hace meses hace unos meses y ahora dice que es una maravilla su hermana han llegado a un acuerdo de Yakuza el acuerdo de Yakuza es muy simple ellos han llegado al acuerdo de que Keiko debe hacer el gobierno y debe hacer entre comillas un buen gobierno del 2021 al 2026 para que el 2026 Keiko Kenji pueda ser el candidato presidencial de la familia porque tienen un criterio absolutamente familiar en el manejo de las cosas por ejemplo cuando se convoca un meeting o una concentración en el interior del país y por alguna razón en Lima mismo y por alguna razón Keiko no puede concurrir a ese meeting porque tiene otro porque tiene otro compromiso por la razón que fuera no va el vicepresidente de la fórmula presidencial ni la vicepresidenta que es la segunda candidata la segunda vicepresidenta no va la hermana de Keiko la hermana de Keiko la representa en las manifestaciones populares porque está representando los intereses de la familia y ahora quien está yendo es Kenji representando a la hermana y está saliendo el marido de Keiko porque representa a su mujer es decir es una familia aupada en el poder y con una digamos inusitada voracidad destinada a perpetuarse allí como una costra absolutamente indesligable del poder haciendo esa presentación como bien lo has hecho Gustavo Espinoza de que está Kenji está Sachi está el marido toda todo el núcleo familiar mafioso de Keiko Fujimori y cómo ves ahora a sus parlamentarios qué papel van a jugar en este escenario y qué papel juegan también los otros entre comillas líderes que van a ser parte de esta banda criminal como Hernando de Soto como Acuña y como López Aliaga que él sí en las plazas puede llamar a matar a los opositores políticos y la gente y los medios de comunicación no dicen nada y las instituciones callan en todos los idiomas bueno en realidad se trata de digamos situaciones diferentes Hernando de Soto es un hombre que prácticamente muy poco ha vivido del Perú que tiene su cabeza en Estados Unidos y su corazón en cualquier país europeo que no tiene ningún vínculo real con el Perú y que vino porque hay quienes dicen que es un sabio y que acá se necesitaba un sabio para que nos sacara de la crisis y entonces él creyó que efectivamente era su hora y los hechos le demostraron que no tenía ninguna ligazón con la sociedad peruana y por eso su candidatura se cayó César Acuña va a dar la pelea hacia adelante pero no en función de los intereses de Keiko sino en función de los intereses de su colectividad y de su universidad eso es lo único que le importa López Aliaga va a levantar su propia alternativa como el exponente del pensamiento fascista en América Latina trabaja con Vox el grupo neonazi que hay en España el grupo digamos franquista español más reaccionario y con fascistas de Chile y de Colombia porque quieren hacer una internacional fascista en América Latina los técnicos cada uno va a bailar con su pañuelo más adelante y los parlamentarios depende los parlamentarios algunos van a desertar van a desertar después y van a decir después que ellos no se dieron cuenta cuán pérfida era Keiko Fujimori porque bueno pues fueron tentados para postular y que ellos cerraron filas porque les dijeron que iban a cambiar y que como no han cambiado entonces ellos se van a quitar va a haber deserciones en las filas parlamentarias de Keiko también pero ciertamente Keiko si pierde esta vez va a ser una derrota definitiva porque después de esto va a afrontar el juicio y el juicio es abrumador es decir las pruebas que hay contra ella hay 30 mil folios de documentos que hay contra ella entonces las pruebas que hay contra ella son absolutamente abrumadoras y no se va a librar puede ser que no le den 30 años de cárcel pero le puede dar 20 o 25 y entonces va a tener una situación sumamente difícil este congreso este tan polarizado también y tan atomizado qué papel va a jugar en el hipotético caso de que llegue Pedro Castillo a ser el próximo gobernante bueno este congreso en primer lugar va a tener dificultades de composición porque es un congreso muy heterogéneo ahí hay distintas fuerzas y nadie tiene mayoría el propio Pedro Castillo tiene 38 congresistas que sumados a los 5 que tiene puntos por el Perú van a sumar 42 o 43 no va a tener más hay algunos independientes o algunos con los cuales puede hacer un bloque podrían llegar en el extremo incluso a 60 61 podrían hasta alcanzar la mitad más uno el número de congresistas puede ser pero eso va a ser una alianza trabajosa y difícil entonces van a haber problemas ahora como congreso hay que ver cuál es su porvenir porque de por medio está planteada la necesidad de hacer una nueva constitución del estado eso lo ha planteado Castillo con fuerza y lo han reafirmado y ratificado todos los colectivos que integran ese movimiento entonces hay que ver cuál va a ser el procedimiento que se va a seguir para dar para dar nacimiento a esa nueva constitución porque se habla de una asamblea constituyente pero esa asamblea constituyente puede no reemplazar al congreso elegido puede digamos ser paralelo al congreso elegido pero también puede ocurrir que en el marco de la crisis ese congreso colisione con esa asamblea constituyente y el electorado tenga que elegir en última instancia entre si mantiene el congreso anterior o la asamblea constituyente tiene mayoría ciudadana ese es un tema que en realidad todavía no se puede pergueñar todavía hay que verlo hacia adelante ¿cómo ves a la población que vemos a través de los de las plataformas sociales bastante movilizada la movilización social va a jugar su papel en este escenario está jugando ya su papel dependiendo de quién vaya a ganar este proceso de elecciones como ves justamente a las organizaciones que todavía existen en nuestra patria bastante diezmadas por cierto pero que existen y a la ciudadanía que está atenta las plazas las vemos llenas la polarización fuerte y la ideologización ¿existe? ¿no existe? bueno lo que ocurre es que hay dos fenómenos en el país que están marcados uno es la movilización de las masas y otro es el despertar de la conciencia ciudadana la movilización de las masas es muy activa donde va Castillo hay miles de personas Castillo se concentra en Puente Piedra y hay miles de personas en Puente Piedra va a San Juan del Urigancho y también hay miles de personas va a Acucho y se llena la plaza principal de Acucho y va a Huancabelica y arrasa con todo entonces el castillo moviliza millones de personas en realidad en cambio con Keiko no ocurre eso Keiko tiene dos fortalezas uno es el dinero y dos es el poder de la clase dominante que se expresa a través de los medios de comunicación los dos factores que fortalecen la candidatura de Keiko son esos la plata y la propaganda y el único factor que favorece la candidatura de Pedro Castillo es la movilización de las masas entonces ahora eso es un tema que hay que definir ahora en lo que se refiere a la conciencia ciudadana hay dos cuestiones ahí primero que efectivamente la gente piensa y habla y dice tú sales a la calle y hablas con cualquier persona con el chofer de taxi cualquier chofer de taxi y la gente te dice si hay que votar por el lapicito hay que votar por Castillo hay que hacer el cambio es decir está ganando rápidamente apoyo ciudadano pero al mismo tiempo se multiplican las iniciativas populares si tú revisas las redes te encuentras con las redes de internet en el facebook y en otras redes de internet hay una cantidad de iniciativas populares de todo tipo para levantar la candidatura de Castillo y para observar y objetar y denunciar la candidatura de Keiko Fujimori y además iniciativas muy variadas unas jocosas agradables simpáticas atractivas que provocan risa o que provocan alegría y hay otras que incitan al desprecio de Keiko Fujimori con mucha fuerza es decir hay una gran actividad intelectual de la ciudadanía que crea mecanismos que permiten fusionar la voluntad ciudadana amalgamarla para ofrecer el rechazo a la candidatura de Keiko Fujimori luego de presentar el equipo técnico de Pedro Castillo se ha podido observar de manera esperanzadora de que ha convocado a muy buenos cuadros con una hoja de vida limpia con ascendencia y trayectoria como ha recepcionado la población porque los medios de comunicación no lo dan a conocer obviamente pero justamente estos espacios estas plataformas que estamos los peruanos en el exterior legítimamente porque somos ciudadanos peruanos a pesar de que ya muchas voces pretenden callarnos desde diversos desde diversos blancos haciéndonos ver de que porque estamos fuera de nuestra patria no debemos opinar no muy por el contrario nosotros tenemos y hemos asumido el noble reto en varios países donde nos encontramos los peruanos de hacer incidencia de hacer memoria de decirles por qué no se debe votar por la mafia fujimorista y el por qué si apostar por un hombre del pueblo como lo somos nosotros y que los miles de peruanos que hemos salido en nuestra patria hemos salido justamente porque no teníamos oportunidades en el Perú este equipo técnico es esperanzador Gustavo bueno el equipo técnico en general es muy calificado el equipo técnico de de Pedro Castillo pero además es una cuestión simplemente elemental tú publicas los nombres del equipo de Keiko y los nombres del equipo de Castillo y preguntas cuáles son los rasgos de cada quien te vas a encontrar que los de Keiko no tienen antecedentes sino prontuario y los de de Castillo tienen currículum entonces es un prontuario a un lado y un currículum al otro en el prontuario tiene Vaca Campodónico condenado a cuatro años de cárcel la otra Carmen de Lozada condenada por esto el otro condenado por lo otro todos han tenido condenas de diferente magnitud y a este lado tiene fulano profesor universitario sabio de acá científico de tal otro economista de tal esto con tales grados académicos ya entonces ahí tienes para escoger es decir el equipo de Castillo es un equipo mucho más solvente mucho más solvente ahí no hay punto de comparación entre uno y otro porque no se trata que unos sean más capaces que otros no unos son ladrones y otros son gente honesta cuando le preguntaron a Ceballos que es precisamente el organizador del equipo con Montoya el sabio le preguntaron a Ceballos si es que no le habían propuesto de parte de Keiko Fujimori la posibilidad de ser asesor de ella él dijo que eso hubiera sido imposible entonces le dijeron pero imposible ya claro porque usted es izquierda y Ceballos dijo no no imposible por otra razón porque yo soy decente efectivamente es una tremenda respuesta la decencia está de un lado y la indecencia del otro así es tremenda respuesta decía porque no solamente entonces como opción política como propuesta del pueblo sino como reserva moral tendríamos que ver lo que lidera Pedro Castillo claro que sí claro que sí ese es un problema elemental de ética y de vergüenza política y personal por eso lo digo hay gente que por último va a votar por Keiko puede ser pero le va a dar mucha vergüenza decir yo voté por Keiko y por último si dice yo voté por Keiko no va a decir yo voté por Keiko porque creo en ella y porque es una demócrata y porque es una maravilla no no va a decir bueno yo voté por Keiko porque hay que defender la democracia y porque hay que preservar la estabilidad y no hay que aventurar cambios y del otro lado es el comunismo una razón de otro tipo completamente diferente a la adhesión personal a Keiko Keiko no tiene adhesión personal y los propios que se suman a la candidatura de que el propio Acuña el propio Acuña ha dicho textualmente yo he olvidado he dejado de lado todas las denuncias y todas las críticas que yo he tenido a la corrupción infame de Keiko y de su equipo ¿por qué? porque me mueve una causa superior es la defensa de la democracia o sea me da vergüenza apoyar a Keiko pero por encima de todo está la democracia y hay que salvar la democracia esa es la construcción que ellos manejan en este contexto hemos hablado la real posibilidad de que seamos conducidos a partir de julio del 2021 por Pedro Castillo pero no podemos de señalar dejar de señalar lo que significa las organizaciones electorales que no son garantía de que lleven a cabo un proceso nos atrevemos a decir por todas las informaciones que estamos manejando lleven un proceso transparente cabería la posibilidad de que se pueda llegar a un fraude electoral la gente en las calles dice Castillo pero las instituciones todavía están secuestradas no solamente el sistema judicial sino también los organismos electorales bueno hay efectivamente la posibilidad de fraudes electorales de hecho en la primera vuelta se denunció que hubo ánforas con votos marcados de Keiko Fujimori eso se denunció y quedó claro porque se mostraron las actas en ese sentido pero en realidad las posibilidades verdaderas de un fraude electoral son pequeñas es decir se puede hacer fraude cuando la diferencia entre uno y otro es mínima como ocurrió en las elecciones del 2016 que había pues una diferencia de 40.000 votos entre Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski en esa diferencia es posible manipular en un sentido o en otro ya pero cuando hay una diferencia mayor esto es muy improbable y una diferencia mayor ya es una diferencia de tres puntos lo que pasa es que las encuestas ahora te dicen Castillo 46% y Keiko Fujimori 41% cinco puntos de diferencia muy bien pero las mismas encuestadoras te dicen estos estimados admiten 2.8 para arriba o para abajo de margen de error ¿qué significa eso? eso puede significar que Castillo no tiene 46.1% sino que tiene 48.9% porque son 2.8 de error hacia arriba tiene hacia arriba y que le están quitando y Keiko no tiene 41 Keiko tiene 38 lo que pasa es que le han dejado de considerar los 2.8 de margen de error hacia abajo entonces la diferencia no es de 6 puntos sino de 10 puntos por eso es que aquí causó mucha mucho impacto la declaración de Álvaro Vargas Llosa hace tres días Álvaro Vargas Llosa hizo una intervención en la televisión en el canal N diciendo hay que cerrar filas apoyar a Keiko Fujimori y hay que decir a todos que no se confíen hay gente que cree que con el apoyo nuestro Keiko Fujimori puede ganar claro que puede ganar pero en este momento Keiko Fujimori está 15 puntos debajo de Álvaro de Pedro Castillo o sea ellos manejan una un estimado marcadamente favorable a Castillo y por eso es que si tú ves Willas televisión cada noche te encuentras con que cada noche están más desorbitados ahora están pidiendo la destitución del presidente del jurado nacional de elecciones están diciendo que el presidente del jurado nacional de elecciones es comunista es terrorista militó en el partido comunista del Perú Patria Roja en 1960 y por lo tanto es pasible de hacer fraude que le permita ganar a Pedro Castillo y que no es ninguna garantía de neutralidad tiene que renunciar si no no pueden haber elecciones y están llamando tocando la puerta de los cuarteles ha habido declaraciones de en grupo de la asociación de oficiales generales de las fuerzas armadas de la marina de guerra demandando golpes de estado si es que ha tocado un tema bastante importante Gustavo Espinosa el hecho de que todos los actores sociales en este momento están sentando posición y no podemos dejar de mencionar a la iglesia y las fuerzas armadas bueno la iglesia ha jugado felizmente y ya no está Silviani al frente de la iglesia ahora está Monseñor Barreto que Monseñor Barreto hace cuatro días hizo una declaración diciendo que la vida democrática del Perú es incompatible con el mensaje de Keiko Fujimori porque el mensaje de Keiko Fujimori es la corrupción organizada eso lo dijo Monseñor Barreto después de eso él planteó la necesidad de suscribir un documento esa proclama al Perú esa carta a los peruanos ya la han firmado unos y otros bueno es un documento formal que refleja entre comillas buena voluntad compromiso en teoría vamos a ver cómo se cumple pero en todo caso la iglesia ya tiene una intención de enfrentar la corrupción y a partir de ahí no hacerle el juego a Keiko Fujimori eso me parece que es bueno no hay en la iglesia sectores que estén en sentido contrario salvo el primado de la iglesia el arrovispo de Arequipa el arrovispo de Arequipa si hizo una misa no ahora sino para la primera vuelta electoral que hizo una misa donde en la humilla habló contra Verónica Mendoza diciendo que Verónica Mendoza representaba el comunismo y que los católicos y los cristianos no podían votar por los comunistas bueno ahora no ha vuelto a decir nada pero si dice algo va a decir en la misma dirección no hay que en cuanto a la fuerza armada la situación no es clara todas las instituciones de retirados de las instituciones armadas tanto del ejército como de la marina de la fuerza aérea y de la policía nacional han sacado documentos proclamas diciendo que hay que hacer el paso al comunismo y no se puede permitir que triunfe Castillo y han dicho que es deber de las fuerzas armadas impedirlo incluso en algunos casos oficiales encabezados por Morales Bermúdez hicieron una declaración llamando al comando activo del ejército a pronunciarse exigiendo que el pueblo peruano no vaya a cometer el error histórico de optar por el comunismo el comando conjunto de la fuerza armada no ha dicho nada pero aún que no haya dicho nada circuló un documento fraguado atribuido al comando conjunto donde aparecía la firma del jefe del comando conjunto diciendo que la fuerza armada en actividad no iba a permitir el triunfo del comunismo bueno después la fuerza armada declaró que ese comunicado no había sido refrendado por el comando conjunto y por ningún jefe militar en actividad y por lo tanto no era opinión de la fuerza armada efectivamente la fuerza armada no va a intervenir y no va a intervenir entre otras cosas porque hay en la fuerza armada en el ejército sobre todo sectores que tienen un cierto resabio histórico de corte más o menos democrático en todo caso no antipopular es decir no quieren enfilar sus armas contra el pueblo esta fuerza armada peruana no es la fuerza armada pinochetista de Chile esta es una fuerza que tiene un antecedente con Ramón Castilla un antecedente con Boloñesi un antecedente con Velasco Alvarado y que entonces tiene otra concepción y otra actitud hay militares fascistas claro que sí porque hubo un proceso de fascistización de la fuerza armada a partir de los años ochenta ochenta y noventa un fuerte proceso de fascistización que dio lugar al surgimiento de todos estos militares que ahora son integrantes de las instituciones de retirados esos son los retirados que ahora son retirados en ese momento eran los jefes de la fuerza armada que se fascistizaron a través de los mecanismos operados por la agencia central de inteligencia de los Estados Unidos pero esos ahora están en el retiro y un militar en el retiro ya es prácticamente hombre sin mando y sin posibilidades operativas de todos modos vamos a ver la marina sí tiene una clara construcción aristocrática una posición conservadora muy definida siempre la ha tenido salvo en la época de Velasco con los almirantes Arcel Arco y Fauragay que tuvieron una posición avanzada y hasta revolucionaria pero los actuales ciertamente que no la fuerza aérea probablemente no tiene posición política y la policía nacional va a depender porque no tiene capacidad operativa propia va a depender de las decisiones del poder central bien hemos llegado casi a la parte culminante de esta interesante entrevista con Gustavo Espinosa Montesinos el escuchar no solamente su postura el escuchar su mensaje el hacernos recordar y para no cometer los mismos errores del pasado es necesario convocar a personalidades como usted yo le pido de manera especial que se dirija a los jóvenes aquellos que van a ir a sufragar este 6 de junio por primera vez y que son un buen número no solamente a los jóvenes a las mujeres su mensaje de de recobrar la memoria y de decirles el por qué debemos de apostar por Pedro Castillo en un escenario como este ya para despedirnos don Gustavo Espinosa bueno yo lo que creo que hay que decirles a los jóvenes hombres y mujeres a los nuevos votantes y a los ciudadanos que recién empiezan su función hay que decirles que el problema no es ideológico necesariamente ni siquiera es político necesariamente tiene carga ideológica y tiene carga política pero básicamente es un problema de dignidad y de conciencia es un problema es una definición vinculada a la ética a la moral a las buenas costumbres y al sentido de la vergüenza ciudadana votar por Keiko Fujimori es votar por ladrones es votar por delincuentes es votar por gente que ha cometido horrendos latrocinios contra la vida nacional que ha cometido crímenes contra el pueblo y que no pueden por eso tener la confianza de la ciudadanía en el otro lado por Pedro Castillo hay cuadros limpios hay cuadros sin objeciones Castillo no ha sido preso nunca nunca ha sido acusado no tiene un solo proceso ni una sola denuncia ni por terrorismo ni por ningún delito de ninguna clase incluso la acusación que se hace contra Vladimir Serrón que es el presidente o el secretario general del partido Perú posible Perú libre es una acusación que no tiene que ver con los delitos que se le imputan a Keiko Buenboy a él lo sentenciaron por una administración negligente por un sí una administración negligente en el funcionamiento administrativo del gobierno regional pero no es un delito como no se trata de un robo no se trata de un peculado no se trata de lavado de activos no se trata de esquilmar recursos públicos no es simplemente una negligencia administrativa lo que generó esa sanción entonces no hay en el escenario de Castillo denuncias de esa naturaleza la gente puede confiar porque puede saber que va a depositar su voto por el cambio por el cambio que es indispensable porque la vida nacional no permite no acepta continuar la situación anterior de injusticia de inequidad de oprobio que afecta severamente a todos los peruanos es bueno que lo haya aclarado porque eso ayuda no solamente a tener un panorama claro sino ayuda a elegir con confianza a sumar y a apostar por un real cambio ese cambio que miles de peruanos que están en nuestra patria en este momento atravesando aguda crisis en todos los sectores peruanos que nos hemos visto obligados a salir de nuestra patria porque fueron despedidos porque se cerraron las empresas donde trabajaban porque fueron perseguidos porque no teníamos oportunidades vemos con esperanza también a Pedro Castillo y que miradas como las de usted nos devuelven la serenidad y decimos creo que es el momento de apostar por un hombre del pueblo muchísimas gracias don Gustavo Espinosa mis respetos los respetos de miles de peruanos que estamos pendientes de lo que pasa en nuestra patria y desde estas plataformas también estamos ayudando a recobrar la memoria a hacer ejercicio no solamente de la dignidad de la ética y de recuperar los valores en nuestra patria muchas gracias a ustedes y muy buenas tardes queridos amigos muchos éxitos y buena suerte mil gracias bien de esta manera hemos terminado agradeciendo la participación de Gustavo Espinosa una personalidad que nos ha no solamente ayudado a clarificar este escenario en el cual vamos a ir a elegir a nuestras autoridades este 6 de junio es necesario que digamos no a la mafia fujimontesinista siempre lo voy a decir desde cuando era joven cuando encabecé juntamente con miles y miles de los niños el frente juvenil contra la dictadura una vez más nos ponemos al frente para decir a la candidata del oprobio a la candidata que significa muerte significa corrupción significa magia criminal no a Keiko Fujimori los peruanos tenemos memoria los peruanos tenemos dignidad los peruanos tenemos capacidad de indignarnos y frente a toda esa a ese grupo de poder de los medios de comunicación a una mal periodista milagros leiva que hace gala de bueno pues criticar pues que recuerde bien cuando ella llamaba al general del aire haciendo uso de su poder cuando violentaba la norma con que autoridad moral milagros leiva puede llamar y o convocar y o decir que tal o cual es comunista terrorista o emplazar bien nosotros a través de este espacio todo cambia le decimos vamos a seguir trabajando para ayudar a que nuestra patria logre pues ahora sí un real cambio encarnado en pedro castillo nosotros nos despedimos hasta el día de mañana y siempre a través de tu página oficial manuela bastidas juntos por el perú invitándolos a que compartan en la a esta grabación muy buenas noches amigos seguidores de manuela bastidas